Oye que soy, oye vigil Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia y yo tenemos amores Que la rubia y yo tenemos amores Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamacita caramba Aprieta, Tony López Vuelve, mi hija Ay, con su swing Ariel Bautista Te vi con mi hermano Ulises en una foto Tú estás pegado Andan diciendo los de aquel lado Andan diciendo los de aquel lado Que la rubia y yo tampoco están morados Que la rubia y yo tampoco están morados Ay mamá, ay mamá, ay mamá Ay mamá, ay mamá Oye Pobriche Ahora viene bajando el nuevo líder Darwin Fernández A, 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 ay Así Así se huean los radiadores El rubio Música Tócalo bonito Marley Acuadio B.A.B. Para Papi que en R.D. Música Tócalo bonito Marley Ariel Bautista Aprieta Música Oye mi amor Música Para que sea verdad Vamos a alcanzar Para que sea verdad Vamos a alcanzar Que así la gente Deja de hablar Que así la gente Deja de hablar Música 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 Música